Que las izquierdas, la gente de izquierda, los militantes de izquierda puedan participar en ese movimiento, que presten recursos, que se presten infraestructuras, que presten sus cabezas, que presten sus inteligencias, es algo absolutamente deseable. Que sean esas mismas estructuras, más o menos anquilosadas, de determinados partidos las que protagonicen ese cambio, es algo que no solamente no es deseable, sino que probablemente no sea la opción más eficaz y más inteligente de la que ahora podamos pensar. En cierta medida, y eso es una cuestión que deberíamos considerar, es en el caso español, la izquierda ha sido la que en cierta forma ha protagonizado, ha planteado, ha gestionado los consensos que se construyeron en la transición. La cultura progre ha impregnado buena parte del régimen y la desconfianza social que eso ha generado, con lo que suelen ser sus tics, sus peores hábitos, de superioridad moral, de doble, de cierta hipocresía, muchas veces en la gestión pública, pues han deteriorado, erosionado, hasta puntos prácticamente irreversibles para una parte importante del cuerpo social, ese significante que podríamos llamar izquierdas. Gracias. 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 Gracias.